Iba caminando por las calles empapadas en olvido Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido Iba muriéndome, iba volando sobre el mar Con las alas rotas Ay amor, apareciste en mi vida y me curaste las heridas Ay amor, eres mi luna, eres mi sol, eres mi pan de cada día Apareciste con tu luz, no, nunca te vayas, no, no te vayas Pero en la gloria de los dos hasta la muerte En un mundo de ilusión yo estaba desahuciado Estaba abandonado, vivía sin sentido Pero llegaste tú Ay amor, tú eres mi religión Tú eres luz, tú eres mi sol Abre el corazón Abre el corazón Hace tanto tiempo corazón, viví en dolor en el olvido Ay amor, eres mi bendición Mi religión Mi religión, eres mi sol Mi religión, eres mi sol Que cura el frío Y apareciste con tu luz No, no, no me abandones No, nunca mi amor Gloria de los dos Tú eres sol, tú eres mi tú Todo, tú eres petición En un mundo de ilusión Que estaba desahuciado Que estaba abandonado Vivía sin sentido Pero llegaste tú Ay amor, tú eres mi religión Tú eres luz, tú eres mi sol Abre el corazón Abre el corazón Ay amor, tú eres mi bendición Tu eres mi amor Cuando eres tu eres mi sol Abre el corazón, abre, abre el corazón Viviré siempre a tu lado, con tu luz Moriré estando a tu lado, eres gloria y bendición Eres tú mi bendición, eres tú mi religión Eres tú mi eternidad, y hasta eres salvación No tenía nada, y hoy te tengo con la gloria, con la gloria Con la gloria, con la gloria, amor, 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 amor Eres tú mi bendición, eres mi luz, eres mi sol Yres tú mi bendición, eres tú mi bendición Yres tú mi bendición, eres tú mi bendición